El mapa isobárico nos muestra como las altas presiones situadas al oeste siguen dominando la situación de prácticamente toda la península. Sí, podremos tener algo de nubosidad en la jornada del lunes en el extremo norte de la península con riesgo de algunas precipitaciones débiles en el área del Cantábrico y también en la zona de los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, las máximas tienden a descender en prácticamente toda la península y en los archipiélagos excepto en el área del Mediterráneo donde no van a sufrir muchos cambios. ¡Gracias!